Feliz viernes para todos y bienvenidos a nuestra nota del día. Hoy queremos contarles que la administración departamental inició el nuevo proceso de contratación para la producción de aguardiente nariño con la empresa licorera de Cundinamarca. La administración departamental cada vez que inicia un proceso de contratación de la producción del producto aguardiente nariño o la maquila solicita cotizaciones a todas las industrias licoreras del país. En esta oportunidad la cotización de Caldas, que normalmente había sido una cotización bastante favorable para el departamento, incrementó el precio y eso hizo que tuviéramos que tomar la decisión de adquirirlo con una empresa que tenga mejor precio para el departamento. El contrato con la empresa licorera de Cundinamarca inició en el mes de julio de este año es alrededor de 8.200 millones lo que se va a contratar con ellos. Eso implica que vamos a producir alrededor de 2.550.000 unidades de producto y ya estamos en el proceso de la fabricación. La fórmula de aguardiente nariño es la misma, no va a haber cambios en cuanto al sabor, en cuanto al producto que estamos acostumbrados, porque la fórmula magistral que tiene aguardiente nariño es la misma que la hemos pasado a la empresa de Cundinamarca, pero sí tenemos sorpresas para todos los consumidores de aguardiente nariño y para todos los nariñeros. Queremos invitarlos a que vivan una experiencia inolvidable para sus sentidos, la feria de café más importante del sur de Colombia, la mejor taza de minariño 2022. Ya está muy cerca, así que los invito a programarse del 22 al 24 de septiembre en el Museo Casona Taminango de Pasto. ¡Gracias!